Dormida estaba mientras creía que el nuevo día estaba escrito ya Era tan cierta que no podía creer en algo que estaba en mi interior Y fue entonces que surgió una nueva inspiración El recuerdo de quien soy susurró en mi corazón El juego ya terminó, llamados a recordar Todos juntos en conciencia de unidad Vamos, arquitectos, dijo mi interior Dijo mi interior Vamos, arquitectos, de paisajes internos Despierten, es hora de crear Amor, unión, brillando en los cristales El corazón de una nueva humanidad Humanos divinos, caminando en el ahora Construyendo la nueva matriz Acunando te traigo Divino eterno En mi visión soy árbol Útero y matriz Respirando recordé El poder de la intención Todo nuevo por hacer Vino más inspiración Vino más inspiración Un jardín por florecer Mi perfume disfrutar Creando así la nueva humanidad Vamos, arquitectos Hoy en mi interior Hoy en mi interior Vamos, arquitectos De paisajes internos Despierten, es hora de crear Amor, unión, brillando en los cristales Del corazón de una nueva humanidad Humanos divinos, caminando en el ahora Construyendo la nueva matriz Acunando te traigo Divino eterno En mi visión soy árbol Útero y matriz Vamos, arquitectos Hoy en mi interior Hoy en mi interior Gracias por ver el video Gracias por ver el video